De alguna manera sabías que iría a buscarte, ¿verdad? Así es. Quería que lo hicieras. Y de alguna manera sé que también te gusta molestarme, ¿cierto? No. Porque sigues aquí. A pesar de todo lo que ha pasado, sigues aquí por nosotros. Por favor, nunca más te enceles de sin así. Te juro que no hay necesidad. Así es. También pensé eso. A veces no me reconozco a mí misma. Te prometo no volver a hacerlo. Neriman. Hay algo que quiero confesarte. Pero no quiero que te rías. ¿Puedes prometer no hacerlo? No te preocupes. No me voy a reír. Puedes decirme. Ya te quieres reír y no te lo he dicho aún. Solo confía en mí, Masit. No me voy a reír. Masit. Está bien. Puedes decírmelo. Dímelo ahora. Es la primera vez que me enamoro. Yo también. ¿Tú también qué? Es la primera vez que me enamoro. Sí. 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 ¡Gracias por ver el video! Adonde vayas serás mía. Siempre mía. ¡Gracias por ver el video! Ahora lo entiendes, querida. Neriman logró que Selim sintiera lástima por ella y la ayudara. Yo no sé qué le dijo, pero lo que le haya dicho fue más que suficiente para lograr confundirlo. Masit también. Todos confundidos. Bienvenidas, chicas. ¿Cómo están? Buen día, chicas. ¿Cómo se encuentran? Bien, gracias, Incy. Bienvenida. Pelín no se sentía bien para ir a la compañía, así que decidí acompañarla. Querida Pelín, ¿qué te sucede? Neriman estuvo en la compañía. ¿Volvió a hablar con tu padre? No, con Masit. La primera vez que les dije que Neriman era un peligro, ustedes dijeron que era imposible, Incy. Sí. ¿Ahora piensas lo mismo de Neriman? ¿Aún sigues pensando así? Mira, Pelín. Estoy segura de que Masit está muy confundido, pero sé que pronto se dará cuenta de eso. Estoy segura de que todo terminará. Sí, seguro se dará cuenta. Pero puede que no lo haga nunca. Y entonces recibiremos una gran invitación de boda. Ah, por cierto, la sortija que Masit compró para ti. En realidad creo que tiene buen gusto. Tal vez le compre una más grande en Neriman. ¿Recuerdas lo que dijo Masit esa noche, cierto? Esta sortija es para la primera y la última mujer que amaré en la vida. Fue un lindo discurso. ¿Qué pasa? ¿Por qué te detienes? ¿No ibas a llevarme a mi casa? Exactamente por eso me detuve. No quiero separarme de ti. Podría quedarme aquí para siempre. Tu hombro sería suficiente. No, no, no te levantes. ¿No te cansarás? Nunca. ¿Qué es esto? Amor. 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 Me encanta. A mí también. No quiero que termine. Eso no pasará. No sé si eso es lo que más queremos, Neriman. Entonces nunca podrá terminar. ¡Ay! No sé si eso es lo que más queremos. ¡A flotar! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.